Con una asamblea extraordinaria de accionistas del ente gestor regional y el primer consejo directivo de la Autoridad Regional de Transporte, los actores del proyecto del Tren de Cercanías del Valle avanzan en la consolidación de esta iniciativa que busca una solución a la movilidad en el departamento. Seguimos entendiendo que el Tren de Cercanías es un gran movilizador de sociedad, es la oportunidad de mejorar la movilidad en el sur, de conectarnos con Jamundí, con Palmira y con Yungo y que debe ser un proyecto estratégico incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro. Queremos hacer todas las gestiones con la bancada parlamentaria en ese propósito. Y por otro lado entender que este gran proyecto debe extenderse hacia Jamundí y debe tener un ramal que se extienda hacia los sectores de Valle de Lili, Buchalema, Santa Fe, porque son los nuevos desarrollos urbanos de la ciudad de Cali. Se han revisado aspectos fundamentales. En primer lugar, en relación a la estructuración financiera y la factibilidad de todo el proyecto del tramo de Cali a Jamundí, se han revisado aspectos fundamentales en lo que concierne no solo a los elementos técnicos, financieros y legales para obtener este año el aval técnico y fiscal, que nos permita también poder al final de este periodo firmar el convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional. En este orden de ideas también se ha concertado temas fundamentales con lo que concierne a nuestro ente gestor regional para que podamos seguir avanzando en la toma de decisiones de este importante organismo y asimismo en lo que concierne a nuestra autoridad regional de transporte, que es este organismo que nos va a aglutinar y orientar en materia de política para lo que corresponde a nuestro sistema integrado de transporte regional. Con todas estas acciones podemos seguir diciendo que el tren de cercanías sigue avanzando y continúa sobre riendas.